Señores, el día de hoy voy a hablarles de uno de esos minis que en su momento tuvo muchísima relevancia pero hoy en día está casi olvidado Mascarita Maligna, también conocido como Mini Dark Oz o Mini Pathfinder Es un luchador que la verdad era muy talentoso pero lastimosamente no contó con mucha suerte dentro de AAA Tenido un historial de luchas de apuestas negativo con dos derrotas en toda su carrera La primera fue perder su máscara ante Mascarita Dorada, en ese entonces Mascarita Sagrada En AAA, en el 2006 en la Arena Solidaridad de Monterrey Y aunque no se sabe ni el lugar ni la fecha se tiene registros de que perdió su cabellera como Mini Dark Oz Ante una de las tantas versiones de la parquita Y bueno, ese es el historial de un luchador que fue lastimosamente desperdiciado Y este luchador fue pedido por este querido suscriptor Y si quieres que tu luchador favorito tenga un lugar en esta sección déjalo en los comentarios Yo lo leo todo, bye